¿Qué es la emergencia de la mujer en la universidad? En el estudio y en el trabajo ha habido dificultades, sin lugar a dudas, inclusive es muy común y a mí me tocó diferencias de salarios en relación con la posición de la mujer. Ganarse un lugar en el campo profesional fue bastante complejo para la maestra Marta Elena Bravo, persistió y encontró en la cultura su mejor aliada. Mi padre murió cuando estábamos muy jóvenes y todos nos comprometimos con los mayores que nos apoyaron a trabajar. Yo, por ejemplo, fui jefe de Relaciones Humanas en Fabricato, cuando en Fabricato prácticamente había poquitas mujeres profesionales. Las empresas, a mediados del siglo pasado, estaban dominadas por los hombres, lo que dificultaba la vida profesional de las mujeres que lograban entrar en ellas. El mundo laboral era muy difícil, pero nos tocaba enfrentarnos. Entonces eso tiene que ver con procesos de autonomía, de autonomía de pensamiento, de autonomía personal, pero también de compromiso laboral, que no es solo por ganar un salario, sino por tener un papel en una sociedad. El destino de Marta Elena Bravo la ha puesto al frente de importantes proyectos culturales en Antioquia y Colombia. Para mí la felicidad es que tenga más significación la vida, tanto la personal como la colectiva. No puede ser un proyecto individual, tiene que ser un proyecto aunado al proyecto del otro, como familia, como entorno, como amistad, como entorno social. Por ese pensamiento amplio que le ha permitido aportar a la cultura y por abrir caminos en el entorno laboral y social, Marta Elena Bravo es una mujer sin miedo.